Si me ves algo cambiado, tal vez poco enamorado, enamórame Si los besos que te he dado, crees que fueron obligados, enamórame Si tu corazón presiente que mi amor no es suficiente, enamórame Enamórame, enamórame Enamórame, enamórame, que quiero dejarme enamorar de ti Enamórame, enamórame, tú sabes muy bien lo que me gusta a mí Enamórame, enamórame, que quiero de ti dejarme enamorar Enamórame, enamórame, no lo pienses más volvamos a empezar Si percibes algo extraño y aseguras que te engaño, enamórame Si ya no te dicen nada mis caricias sin palabras, enamórame Si te falta más cariño porque amando soy mezquino, enamórame Enamórame, enamórame, enamórame Enamórame, enamórame, que quiero dejarme enamorar de ti Enamórame, enamórame, tú sabes muy bien lo que me gusta a mí Enamórame, 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 que quiero dejarme enamorar Enamórame, enamórame, no lo pienses más volvamos a empezar Enamórame, enamórame, que quiero dejarme enamorar de ti Enamórame, enamórame, tú sabes muy bien lo que me gusta a mí Enamórame, 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 que quiero dejarme enamorar Enamórame, enamórame, no lo pienses más volvamos a empezar Enamórame, enamórame, que quiero dejarme enamorar de ti Enamórame, enamórame Enamórame, 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 que quiero dejarme enamorar de ti